Liturgia de las Horas Sábado de la quinta semana del tiempo de cuaresma Salterio 1 Oficio de lectura 27 de marzo Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Salmo 99 La alegría de entrar en el templo Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Himno ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío seco las llagas de tus plantas puras Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate, asómate ahora a la ventana Verás con cuánto amor llamar por fía Y cuántas hermosura soberana Mañana le abriremos Respondía Para lo mismo responder mañana Amén Salmodia Cantad al Señor y meditad sus maravillas Salmo 104.1 La historia de la salvación Realiza las promesas hechas por Dios a Abraham Dar gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Gloriaos de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Recordad las maravillas que hizo los profetas La sentencia de su boca Estirpe de Abraham su siervo Hijo de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac Confirmado como ley para Jacob Como alianza eterna para Israel A ti te daré el país cananeo Como lote de vuestra heredad Cuando eran unos pocos mortales Contados y forasteros en el país Cuando erraban de pueblo en pueblo De un reino a otra nación A nadie permitió que los molestase Y por ellos castigó a reyes No toquéis a mis ungidos No hagáis mal a mis profetas Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantad al Señor Y meditad sus maravillas No abandonó al justo vendido Sino que lo libró de sus calumniadores Salmo 104.2 Llamó al hambre sobre aquella tierra Cortando el sustento de pan Por delante había enviado a un hombre A José vendido como esclavo Le trabaron los pies con grillos Le metieron el cuello en la argolla Hasta que se cumplió su predicción Y la palabra del Señor lo acreditó El rey lo mandó desatar El Señor de los pueblos Le abrió la prisión Lo nombró administrador de su casa Señor de todas sus posesiones Para que a su gusto Instruyera a los príncipes Y enseñase sabiduría a los ancianos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No abandonó al justo vendido Sino que lo libró de sus calumniadores Se acordó el Señor de su palabra Y sacó a su pueblo con alegría Salmo 104.3 Entonces Israel entró en Egipto Jacob se hospedó en la tierra de Cam Dios hizo a su pueblo muy fecundo Más poderoso que sus enemigos A estos les cambió el corazón Para que odiasen a su pueblo Y usaran malas artes con sus siervos Pero envió a Moisés su siervo Y a Aarón su escogido Que le hicieron contra ellos Sus signos prodigios en la tierra de Cam Envió la oscuridad y oscureció Pero ellos resistieron a sus palabras Convirtió sus aguas en sangre Y dio muerte a sus peces Su tierra pululaba de ranas Hasta en la alcoba del rey Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos Por todo el territorio Les dio en vez de lluvia granizo Llamas de fuego por su tierra E hirió higueras y viñas Tronchó los árboles del país Ordenó que viniera la langosta Saltamontes Innumerables que roían la tierra La hierba de la tierra Y devoraron los frutos de sus campos Hirió de muerte a los primogénitos del país Primicia de su virilidad Sacó a su pueblo cargado de oro y plata Y entre sus tribus nadie se enfermó Los egipcios se alegraban de su marcha Porque los había sobrecogido el terror Tendió una nube que los cubriese Y un fuego que los alumbrase de noche Lo pidieron y envió codornices Los sació con pan del cielo Endió la peña y brotaron las aguas Que corrieron en ríos por el desierto Porque se acordaba de la palabra sagrada Que había dado a su siervo Abraham Sacó a su pueblo con alegría A sus escogidos con gritos de triunfo Les asignó las tierras de los gentiles Y poseyeron las haciendas de las naciones Para que guarden sus decretos y cumplan su ley Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Se acordó el Señor de su palabra Y sacó a su pueblo con alegría El que obra la verdad viene a la luz Y sus obras quedan de manifiesto Primera lectura de la Carta a los Hebreos 13.1.25 Vida cotidiana a imitación de Cristo Hermanos, permanezca bien arraigada la caridad fraterna No os olvidéis de la hospitalidad Gracias a ella, algunos sin saberlo Hospedaron a ángeles Acordaos de los presos Como si estuvieses en la cárcel con ellos Y de los que son maltratados Pensando que también vosotros vivís en un cuerpo Tened todos en gran honor el matrimonio Y que el lecho conyugal sea sin mansilla Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros No haya avaricia en vuestras costumbres Contentaos con lo que tenéis Pues Él ha dicho Jamás te dejaré ni te abandonaré Así que con toda confianza Podemos decir El Señor está conmigo, no temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de aquellos superiores vuestros Que os expusieron la palabra de Dios Reflexionando sobre el desenlace de su vida Imitad su fe Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas Es mejor ir fortaleciendo el corazón con la gracia Que con los alimentos De los que ningún provecho sacaron Quienes a ellos se atuvieron Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho A comer los que sirven en el tabernáculo Los cuerpos de los animales cuya sangre es introducida En el santo de los santos por el sumo sacerdote Como sacrificio por el pecado Son quemados fuera del campamento Así también Jesús para santificar con su propia sangre al pueblo Padeció la muerte fuera de la ciudad Salgamos pues hacia él Fuera del campamento cargando con su propio Porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que vamos buscando la futura Por medio de él ofrezcamos continuamente a Dios Un sacrificio de alabanza Es decir, el tributo de los labios Que van bendiciendo su nombre No olvidéis de la beneficencia y de la mutua asistencia Dios se complace en tales sacrificios Obedeced a vuestros superiores Y vivís sometidos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta de las mismas Haced de modo que cumplan con alegría y sin lamentaciones De otro modo no sería provechoso para vosotros Orad por nosotros Pues creemos tener conciencia recta Cuando queremos conducirnos bien en todas las cosas Sobre todo Os ruego que lo hagáis Para que cuanto antes me vea entre vosotros El Dios de la paz Que sacó de entre los muertos Por la sangre de la alianza eterna Al gran pastor de las ovejas Nuestro Señor Jesús Os haga perfectos en todo bien Para hacer su voluntad Cumpliendo en nosotros lo que es grato En su presencia Por Jesucristo A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Os ruego hermanos Que acojáis benevolamente este discurso de exhortación Cierto que os lo mando con breves palabras Sabed que ha sido puesto en libertad Nuestro hermano Timoteo Con él Si viene pronto Iré a veros Saludad a todos vuestros superiores Y a todos los fieles Os saludan los de Italia La gracia sea con todos vosotros Responsorio Salgamos hacia Jesús Fuera del campamento Cargando con su oprobio Porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que vamos buscando la futura Ante ti Señor Somos emigrantes y extranjeros Nuestra vida terrena No es más que una sombra Porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que vamos buscando la futura Segunda lectura De las disertaciones De San Gregorio de Nacianzo Participemos plenamente En la Pascua Es verdad Que ahora celebraremos la Pascua Todavía sacramentalmente Sin embargo Lo haremos ya con un conocimiento Más claro Que en la antigua ley Ya que la Pascua de la ley antigua Era No tengo reparo en decirlo Una figura más oscura Que lo que representaba Y de aquí a poco La celebraremos De un modo más puro Y perfecto A saber Cuando aquel que es la palabra Beba con nosotros El vino nuevo En el reino de su Padre Dándonos la plena Y clara inteligencia De lo que aquí nos enseñó De un modo más restringido Decimos nuevo Pues siempre resulta nuevo Lo que se llega a comprender De una manera diferente Y en qué consiste Esa bebida Y esa manera nueva De percibir Eso es lo que toca A él Enseñar a sus discípulos Y a nosotros A aprenderlo Y la doctrina De aquel que alimenta Es también alimento Celebremos pues ahora También nosotros Lo mismo Que celebraba La ley antigua Pero no en un sentido Literal Sino evangélico De una manera perfecta No imperfecta De un modo eterno No temporal Sea nuestra capital No la Jerusalén terrena Sino la metrópoli celestial Quiero decir No esta que es Ahora hollada Por los ejércitos Sino la que es Ensalzada Por las alabanzas Y encomios angélicos Inmolemos No ya terneros Y machos cabríos Que es cosa Ya caducada Y sin sentido Sino el sacrificio De alabanza Ofrecido a Dios En el altar Del cielo Junto con los coros Celestiales Atravesemos El primer velo No nos detengamos Ante el segundo Contemplemos De lleno El santuario Y diré más Todavía Inmolemonos Nosotros mismos A Dios Inmolemos Cada día Nuestra persona Y toda nuestra Actividad Imitemos La pasión De Cristo Con nuestros Propios Padecimientos Honremos Su sangre Con nuestra Propia sangre Subamos Con denuedo A la cruz Si quieres Imitar A Simón De Sirene Toma la cruz Y sigue al Señor Si quieres Imitar Al buen ladrón Crucificado Con él Reconoce Hondamente Su divinidad Y así Como entonces Cristo Fue contado Entre los malhechores Por ti Y por tus pecados Así tú Ahora Por él Serás contado Entre los justos Adora Al que por amor A ti Pende De la cruz Y crucificándote Tú también Procura Recibir Algún Provecho De tu misma Culpa Compra La salvación Con la muerte Entra Con Jesús En el paraíso Para que comprendas De qué bienes Te habías Privado Contempla Todas Aquellas Bellezas Deja fuera Muerto Lo que hay En ti De murmurador Y blasfemo Si quieres Imitar a José de Arimatea Pide el cuerpo A aquel que lo mandó Crucificar Haz tú ya La víctima Expiatoria Del mundo Si quieres Imitar a Nicodemo El que fue A Jesús De noche Unge a Jesús Con aromas Como lo ungió Él Para honrarlo En su sepultura Si quieres Imitar a María A la otra María A Salome Y a Juana Ve de madrugada A llorar Junto al sepulcro Y haz de manera Que quitada La piedra Del monumento Puedas ver A los ángeles Y aún Al mismo Jesús Responsorio Jesús Para santificar Con su propia Sangre Al pueblo Padeció La muerte Fuera de la ciudad Salgamos Pues hacia Él Fuera del Campamento Cargando Con su oprobio Pues nosotros Vosotros No habéis Resistido Aún Hasta el Derramamiento De sangre En vuestra Lucha Contra el pecado Salgamos Pues hacia Él Fuera del Campamento Cargando Con su Oprobio Oremos Dios Nuestro Aunque Continuamente Realiza La salvación De los Hombres Sin embargo Concedes A tu pueblo Gracias Más abundantes En este Tiempo De cuarenta Dignate Pues mirar Con amor El esfuerzo Cuaresmal De tus Elegidos Y concede Tu ayuda Tanto a los Catecúmenos Que van a Recibir El bautismo Como a tus Hijos Que ya Hemos Recibido El bautismo Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Adiós Adiós